En Cali, a pesar de los operativos y hasta cámaras instaladas, los conductores siguen invadiendo el carril exclusivo del Mío. Autoridades advierten que mantendrán los controles y seguirán sancionando a quienes no cumplan las normas. David Aparicio, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama en este momento? Hola, buenas tardes. Son más de 150 comparendos que han efectuado las autoridades de movilidad solo por invasión al carril del Mío. Y es que, así como usted lo decía, a pesar de las diferentes campañas realizadas, continúan las imprudencias y falta de conciencia en las vías. Continuamos con los operativos insistiendo en la importancia de que el carril exclusivo del Mío es exclusivo y que quienes insistan en respetar la norma tienen consecuencias. Aplica un comparendo que puede llegar hasta medio salario mínimo, es decir, alrededor de 650 mil pesos y la inmovilización del vehículo automáticamente. Le preguntamos a algunos conductores qué opinan de esta conducta. Aunque afirman que está mal hecho, aceptan haber realizado alguna vez esta acción. ¿Con qué excusa? ¿Lo has llegado a hacer? Yo sí. ¿Por qué? A veces por necesidad prácticamente de los atrancones que hay. A veces hay partes de los buses del Mío que se varan y usted sabe que un carro nomás que se va en este pedazo es un atrancón duro. Sí, cuando hay muchos trancones. ¿Por qué? Por eso mismo, porque uno siempre va de afán. Para irrespetar las normas de tránsito, todo el mundo tiene una excusa. Para invadir el carril del Mío, para parquearse en un andén, para andar en exceso de velocidad. Aquí realmente la norma es muy clara, no hay espacio para excusas. Desde la Secretaría de Movilidad insisten en que prevenir más que una afectación económica a los infractores es proteger la vida de los mismos conductores y demás actores viales. Esto da la información y me despido desde el sur de Cali. David Aparicio, Telepacífico Noticias. La región, todos los días.